Hola amigos de Sensación de México, soy Uriel Linares y bienvenidos al resumen de la primera temporada de The Witcher. The Witcher cuenta la historia de Geralt de Rivia, un brujo con destacadas habilidades en el combate con espadas y cualquier arma medieval, que va de pueblo en pueblo asesinando criaturas tenebrosas que atormentan a la gente a cambio de algunas monedas de oro. Geralt es un tipo serio, de pocas palabras y nada popular. A pesar de ser alguien que aniquila monstruos de pesadilla, pocos lo respetan. Pero esto cambia cuando conoce al parlanchín Jaskier, quien emplea sus dotes de contador de historias para enaltecer las aventuras de Geralt, por lo que sin quererlo, se vuelven compañeros. Ahora viajemos a Wengerberg, la capital de Edir, para conocer la historia de Jennifer, una joven hechicera que lucía deformaciones por todo su cuerpo, especialmente en su rostro y su espalda. Esto le trajo toda clase de burlas de todos los que la veían hasta que Tizaya, otra poderosa hechicera, la compra por unas monedas a su padre para liberarla y llevarla a Aretuza, la escuela de las hechiceras, y enseñarle a controlar su magia. Cansada del trato que todo mundo le daba a causa de sus deformaciones físicas, Jennifer decide cambiar su aspecto con una especie de operación plástica mágica a cambio de su fertilidad, lo cual termina siendo una de sus principales añoranzas en el futuro. Es aquí donde se unen estas dos historias, ya que Geralt se encontraba buscando un genio dentro de una lámpara con el objetivo de pedirle tres deseos. Sin embargo, el entrometido Jaskier arruina por completo estos planes y el genio escapa, no sin antes dejar en una grave condición a Jaskier. Con todo y sus gruñidos y mal humor, Geralt ayuda a su compañero y lo lleva con una conocida hechicera de aquel sitio. Se trata de Jennifer, quien ayuda a Jaskier y desde ese instante comienza a crecer su relación con Geralt, convirtiéndose en amantes por algunos años. Era una relación un tanto tóxica a la que iban y volvían hasta que todo explotó y decidieron alejarse para siempre. Y de paso, Geralt rompe lazos con Jaskier por efectos del desamor y su poca paciencia. Ahora es momento de hablar de la tercera y última protagonista, la princesa Ciri, hija de Pavetta y Duny, nieta de la reina calante de Sintra. El gran dilema en su historia tiene que ver con Geralt, ya que 13 años atrás, el brujo ayudó a que sus padres pudieran estar juntos a pesar de los deseos de la reina calante. Y como símbolo de agradecimiento, el padre le ofreció a Geralt cualquier cosa que pidiera. Es así como dijo que pediría la ley de la sorpresa. Pero, ¿de qué trata esa ley? Bueno, es más una tradición milenaria y se puede considerar como el premio que puede exigir un hombre que salva a otro hombre. Pero esto aplica sobre algo que aún no ha ocurrido o bien nacido. Y como en el momento justo de la promesa, Ciri aún no había nacido, se convirtió en la nueva responsabilidad de Geralt. Pero no la conoció hasta muchos años después, cuando Ciri debe escapar de su reino porque el ejército de Nilfgaard lo invade al querer conquistar todo el continente. Desde ese punto, la poderosa Ciri deambula de un lado a otro después de recibir la última instrucción de su abuela, encontrar a Geralt de Rivia. Es así como llegamos al cierre de la primera temporada, con el ejército de Nilfgaard, quien es conocido por conquistar nuevos reinos, enfrentándose a la hermandad de los hechiceros, donde se encontraba Jennifer. Y aunque nos hubiera encantado ver a Geralt luchando contra tropas enteras, se perdió toda la batalla al ser herido por una criatura del bosque. Esto casi lo deja sin vida, pero un campesino logra rescatarlo. En la escena final, vemos a Geralt un poco mejor de salud caminando por el bosque, ya que tenía la sensación que alguien estaba cerca hasta que corriendo en cámara lenta aparece Ciri. Esta es la primera vez que se conocen, y sin siquiera decir sus nombres, su primera reacción fue darse un cálido abrazo. Eso sí, en lugar de presentarse, Geralt menciona de manera poética lo siguiente, las cosas unidas por el destino siempre se encuentran. Y para volver más dramático el momento, Ciri pregunta, ¿Quién es Jennifer? Y bueno amigos, este fue el resumen de la primera temporada de The Witcher. Soy Uriel Hinares y nos vemos en el siguiente video.